Audio Jungle Todo más allá de partido de pretemporada Un juego vistoso, un juego muy intenso Y creo que eso es de agradecer A estas alturas de pretemporada Antes de empezar las hostilidades reales Y creo que el público Lo agradece con un aplauso a ambos equipos Porque se han desvivido en el campo En la pista Y puede ser el partido que más provecho Lo podamos sacar de toda la pretemporada El Mancenares era el vigente campeón de este trofeo Venía de remontarle un 1-4 al Puerto Llano Era un derbi Y mira que ha salido bien el Valdepeñas Pero en la primera jugada del Mancenares 0-1 Y se ha visto ahí un partido en el que el Mancenares Ha querido ser el protagonista Aprovechándose de ese primer gol de Otero Sí, hemos tenido 10 minutos En los que creo que salvo el gol Hemos llevado la manija del partido Prácticamente toda la primera parte Hemos estado muy cómodos con balón En la presión estábamos dificultando mucho El que ellos pudiesen hacer su juego con pivot Y creo que esa ha sido la clave para poder empujar Y a pesar de ese gol Mantener la calma Y poder llegar arriba hasta empatar En una jugada balón parado Empatar el partido Y luego pues como digo Ya es un tomadaca Un intercambio de golpes En el que bueno pues en este caso Nosotros hemos marcado primero Con un preciso gol Y después En una defensa Donde teníamos que haber salido Un poquito más Un poquito más fuera Que ya no estaba en ellos de 5 Pues bueno Nos han hecho el 2-2 Y después en los penaltis Pues ya lo hemos visto todos Que hemos rematado a la faena Y nos hemos presentado Pues en una final de Torre Cervantes Lo comentábamos en la narración También lo he comentado con Cayo El tanto que encajamos el 2-2 A mí me ha venido a la mente El gol que encajamos aquí con Elche Nada más marcar el tanto Encajas este Lo importante Y yo creo que Ha sido muy acertada la decisión De arriesgar con juego de 5 Yo creo que Por muchas cuestiones Que pienso yo Ahora me lo confirmarás tú Para que corra el reloj Para tener Esa posesión Y tener esa jugada final Y para intentar arriesgarse Y ganar en tu casa Antes que jugar Tener los penaltis Sí Nosotros confiábamos En nuestro juego de 5 Lo hemos visto Lo teníamos Lo teníamos muy claro Y sabíamos que Más con ese marcador Y con Como estaban de falta Los dos equipos Bueno Era una opción Que íbamos a aprovechar En el caso de que se llegase así Al último minuto Nosotros lo hemos hecho Con toda la intención ofensiva Pero claro Delante tenemos un equipo Que también defiende muy bien Y el gol Por decir alguna diferencia Respecto al Al de Elche Ha sido eso Ha sido una indecisión Al pensar que ellos estaban Que iban a salir con Con juego de 5 No terminaban de ponerlo Y nos hemos retrasado Más de lo que es Conveniente Y más de lo que hemos hecho Durante todo el partido Entonces Para mí es Es menos problemático Que en otras situaciones Por eso Porque ha sido un simple despiste Y más vale que sea Errores de despiste Que de ejecución Salvo cambio de última hora Este será el último encuentro De pretemporada del fútbol Salaval de Peñas O hay algo por ahí Para terminar esta semana Para preparar ese 16 de septiembre La visita En el debut liguero Ante Vurela No, este ya es Nuestro último partido De pretemporada Ahora ya seguiremos Afinando Porque hemos visto también hoy Que todavía tenemos Muchísimo por delante Muchísimo que mejorar No perdamos la perspectiva Esto luego no deja de ser Es un partido de De pretemporada En el que En el que nos tiene que valer Para poder mejorar Para poder seguir avanzando Porque lo importante es Es a partir del partido De Vurela Y es para lo que nos estamos preparando Entonces ahora Con todo lo que hemos visto Con todo lo que hemos trabajado Vamos a afianzar Sabemos O creemos saber Donde están los puntos débiles Que tenemos que Que trabajar durante estos días Para llegar en el En el punto óptimo de forma Para hacer el partido Lo hablábamos con Con Cayo A final de temporada Ya se estaba empezando A vislumbrar a ese Cayo Que todos conocen Y vaya pretemporada Que se está marcando Menudo chicharro Ha conseguido Y lo decía él Al principio Al comenzar La pasada temporada Era un sitio nuevo Hacía falta aclimatarse Pero como se nota Que Cayo Ya está aclimatado Si Estamos viendo A un Cayo muy incisivo Un Cayo Muy participativo Muy colaborador Que eso lo ha tenido siempre Pero claro Cuando te encuentras con confianza Ves que las cosas estaban saliendo Pues Estabas viniendo arriba Y cuando un jugador Tiene la calidad que tiene él Pues más aún Es de agradecer Que cuando no ha estado tan bien Él no ha dejado nunca de trabajar No ha dejado nunca de confiar En En todos nosotros En todo el equipo En sus compañeros Siempre ha tenido Una palabra de aliento Levantar la cabeza Al seguir para adelante Porque sea que su momento iba a llegar Y yo creo que bueno Que esta temporada Podemos estar ante Ante la temporada Del Cayo que todos esperamos Y que estamos viendo Que estamos recuperando Muchas gracias Leo Enhorabuena por esa clasificación Para la final Del torfeo Cervantes Guadalajaro Talavera Muchas gracias Y bueno Nosotros pasando nosotros El que tenga que venir Que venga Muchas gracias Mister Audio Jungle ¡Gracias! Pagano! ¡Gracias! Gracias por ver el video